Diputados e integrantes del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional anunciaron hoy la presentación de una iniciativa para que la elección del presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos sea hecha por organizaciones sociales y no por los legisladores. Los dirigentes del PAN se pronunciaron hoy porque el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos se ha electo con la participación de organizaciones para darle mayor legitimidad y evitar que se convierta en un coto político. También se dio a conocer que el Partido Albia Azul presentará una serie de iniciativas ciudadanas, la primera de ellas este día, para que la sociedad se involucre y participe. Con información de Tlaoli Preciado y María Esther Martínez, La Unión de Morelos.